Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Ya creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que es lo que tú y yo, podemos ser felices por la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Y ahí, unido a los dos, cerquita de Dios, será el que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Y ahí, unido a los dos, cerquita de Dios, será el que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Si nos dejan, nos vamos a vivir aún con vida nueva Gracias Gracias Gracias